¡Hola, mis y niñas! Bienvenidos una vez más al repaso de nuestra lección de Infantes, que se encuentra en nuestro folleto. Y el título de la historia es Dos hombres y un mensaje especial. El versículo para memorizar dice así. Ahora comprendo que para Dios no hay favoritismos. Y queda en Hechos 10.34. El mensaje, que también tenemos que recordar, nos dice, los hijos de Dios pueden ser amigos de todos. Muy bien, niños. Cuando estamos en la iglesia, escuchamos el sermón del pastor y de otros hermanos de la iglesia que también nos predican, ¿cierto? Y todos estamos atentos escuchando el mensaje de Dios. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de los apóstoles? Los apóstoles tenían también esta responsabilidad de entregar el mensaje a todos los que estaban a su alrededor. Y saben qué? Pedro era uno de ellos y él pensaba, o no tenía muy claro, ¿para quién iba a ir este mensaje? Él creía que era para el pueblo de Dios. Pero Dios le hizo entender que el mensaje iba a ser para todos, no solamente para los judíos. Y ahora vamos a ver cómo Pedro logró entender esto. ¿Saben qué? Cornelio era un buen hombre, pero no era judío. Aún así, él creía en Dios y un día él estaba orando y se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel y este ángel le dijo, Cornelio, dile a tus hombres que vayan a buscar a Simón Pedro y que venga para tu casa. Y Cornelio obedeció, dijo a tres de sus hombres, vayan a buscar a Pedro, por favor, y díganle que lo invito a mi casa. Pedro, mientras los hombres de Cornelio lo iban a buscar, Pedro tenía mucha hambre, niños, pero no estaba lista la comida. ¿Y saben qué? En ese momento él tuvo una visión. Y en esa visión él vio una sábana, era algo así como una tela blanca, dijo, y era similar a una sábana que tenía muchos animales, animales de todo tipo, todos los animales. Y él estaba muy extrañado de esto y decía, ¿por qué estoy viendo esta visión? Y escuchó una voz que le dijo, Mata y cómelos. Y Pedro se sorprendió y dijo, y respondió, No, pero yo no como animales inmundos. Y la voz repitió lo mismo y le dijo, Puedes comerlos, yo los he limpiado. Pedro seguía sin entender nada y escuchó este mensaje dos veces. Y después, esta voz le dijo, Vienen unos hombres a buscarte, tienes que ir con ellos. Pedro sintió la puerta y bajó y dijo, Hola, yo soy el hombre que están buscando. Y así fue como Pedro se dirigió con estos hombres a la casa de Cornelio. Todavía pensaba en esta visión que él tuvo de esos animales inmundos y que Dios le había dicho que estaban todos limpios. Y ahí, en esa casa, lo entendió. Estaban ahí en la casa de Cornelio y había muchas personas. Y Pedro les predicó el mensaje a esas personas. ¿Y saben qué? Se bautizaron y creyeron en Dios. Y Cornelio también. Y ahí se dio cuenta Pedro que el mensaje que le quiso dar Dios a través de esta visión era que el mensaje de Dios era para todos. No solo para algunas personas, no solo para los judíos. Era para todas las personas. Y niños, ese mensaje también es para nosotros hoy en día. Cada uno de ustedes también tiene la misión de predicar el Evangelio y de ser amables con todos. No hay excepción de personas. Así que tenemos que ser amables y hablar de Dios a todas las personas. Ese es el mensaje de esta lección, queridos niños. Y recordemos entonces nuestro versículo. ¿Qué dice? Ahora comprendo que para Dios no hay favoritismos. Eso niños, que estén muy bien. ¡Chao!